Termino la parte académica, ¿verdad? Académico superior, allá se le llama académico superior. Te dan las examinaciones de la convalidación de lo que es el CXC, que es cuando ya tú pasas los exámenes técnicos superiores. Luego de ahí se te convalida. Bueno, este tema de Elizabeth Silverio pica y se extiende y de hecho la tengo a mi lado acá en Impolíticamente Correcto y vamos a hacerle algunas preguntas, pero también vamos a profundizar en su versión de los hechos. Elizabeth, la primera pregunta que tengo para ti. Entre el reportaje o los reportajes de Nuria y tu periplo por los medios han pasado por lo menos una semana y media. ¿Qué pasó que no respondiste al vuelo? No respondí al vuelo o al instante porque en ese momento estaba emocionalmente muy atacada. Fue un momento donde me desvirtué en cuanto a la situación porque se ataca a mi persona, se ataca a los niños que están dentro, a los padres, a las familias que estaban recibiendo un servicio y nada de esto se pensó. Y a mí me cae encima la responsabilidad de una persona que está siendo presentada como un monstruo, que se burló de una sociedad, que abusó de niños, que utilizó la astucia para hacer dinero a través de una necesidad. Entonces, es un momento donde todo te cae encima con una acusación hacia tu persona, con un hecho que se levanta de forma arbitraria y donde no se me da momento alguno para explicar, sino que todo lo que se hace en ese momento es acusar. Tú hiciste, tú eres esto, tú eres aquello. ¿Por qué no respondo al instante? Porque habían cosas que organizar antes de responder. Hay un tema que mucha gente se está preguntando, lo veo en los comentarios donde has ido, e incluso en las redes sociales, y es aquello de que a los 17 años de edad era imposible que tú, en términos académicos, lograses lo que al menos se dijo. Se habló de la culminación de una licenciatura, la culminación de una especie de posgrado. Eso fue lo que quedó. Ahora, a los 17 años de edad, en términos académicos, ¿dónde estabas tú situada? Estaba en Antigua, y entonces la parte aquí es la línea de tiempo de no entender el sistema de la mancomunidad, que es donde yo estudio. Yo estudio en un colegio. El colegio es técnico superior. Cuando tú terminas tu técnico superior, que son las convalidaciones del CXC, entonces haces la parte de la licenciatura. Luego que terminas, te dan el técnico superior. Terminas como técnico superior dos años, y a los dos años, entonces se completa la licenciatura, porque te convalidan materias según el técnico superior que terminas. A ver, tú entonces culminaste tu licenciatura a los 19 años. 19, no 17. Correcto. Ok, entonces, ¿esa licenciatura es de dos años, no es de cuatro, como usualmente suele ser? No es de cuatro años, porque a mí me convalidan por la parte técnica desde donde ya yo termino. Eso es lo que hace la parte de la mancomunidad. Por eso es que viene la parte. Termino la parte académica, ¿verdad? Académico superior. Allá se le llama Académico superior. Te dan las examinaciones de la convalidación de lo que es el CXC, que es cuando ya tú pasas los exámenes técnicos superiores. Luego de ahí se te convalida, y entonces haces la parte de lo que es la licenciatura. Ok, 19 años. Terminas tu licenciatura. Aquí tengo unos documentos que iré viendo. ¿Qué tú haces inmediatamente después de esos 19 años? ¿Qué hago después de mis 19 años? Sí, sí, exacto. ¿Qué haces cuando terminas tu licenciatura? ¿Qué haces? Me sigo preparando con los diplomados. No maestrías. No PhD. No. Continúa. Vamos ahí. Yo sé por dónde voy. Dale. Sí, vamos a establecer una línea de tiempo. La primera parte aquí es que termino. Dentro de todo esto, yo hago los diplomados dentro de lo que estoy haciendo con mi licenciatura y todo lo demás. Luego entonces entro a hacer mi máster, termino mi máster, y hago mi PhD porque es la parte de mi valía científica, de la metodología que creé. Ok, vamos a ver. Máster y PhD. ¿Qué tiempo te toma eso? El máster toma de 3 a 4 años. Y el PhD está en curso. ¿Qué es lo que dice el documento? Ok, o sea, tú no has culminado tu PhD. Estoy comprobando mi tesis. ¿Lo estás haciendo en línea o cómo? Online. Online totalmente. Sí. Ok, entonces llegas a República Dominicana ¿cuándo? Yo llego a República Dominicana a los 21 años. Y estoy aquí, duré dos años consecutivos, luego me fui, luego volví, siempre entraba y salía. Ok, entonces en ese tiempo, a nivel de empleo manía, ¿dónde estuviste? Porque también has salido a relucir un conflicto laboral que tuviste en el pasado reciente con una persona. Ahora no sé eso. Dentro de esto, yo trabajo en colegios, porque lo que yo soy es psicopedagogo. En primera instancia, es mi licenciatura. Lo que yo soy es psicopedagogo. No soy médico. Yo no soy neuróloga. Soy neurocientífica. Pero, ok, ok, ok. Sí, ok. ¿Y dónde trabajo es? ¿En colegios? Déjame ponerme bruto y hacerte esta pregunta. Totalmente. Me acabas de decir que tú no eres neuróloga. Me dijiste que no. Exactamente. Pero inmediatamente después te defines como neurocientífica. Claro que sí. A ver, explícame la diferencia. Muy bien. Los neurólogos son médicos. Están para trabajar la parte de intervención cerebral en personas que tengan problemas con la parte neurológica, a nivel procesal cerebral. Los científicos somos aquellas personas que creamos y diseñamos modelo a partir de lo que es la metodología científica, que fue lo que yo hice. Yo diseño una metodología y creo ciencia. Para eso, yo no necesito una titulación. Yo necesito comprobar que lo que yo creé y lo que yo diseñé es comprobable a nivel de hipótesis, que es lo que se comprueba. Para pasar a tesis. Para pasar a tesis. Que es lo que se comprueba en los testimonios de los tantos padres que dicen, mi hijo habló. Mi hijo habló. Es la parte donde yo me valido como neurocientífico porque diseñé y creé un modelo dentro de mi propia condición como una persona que tiene TEA. Ok, ahora, ¿dónde están los padres que pueden dar testimonio de que sus niños pasaron por un proceso en el cual se vieron mejorados, beneficiados, luego de entrar a trabajar contigo? Bueno, cada uno de ellos ha ido dando su testimonio. Algunos en las redes, otros en los mismos medios han establecido. Mi hijo mejoró después que el programa de ella y lo que ella implementó estuvo con él. Te preguntaría inmediatamente por León Díos Soria porque este muchacho de inmediato, y no te quiero poner porque te conozco ahora, pero me pareció como un poco falta de equilibrio, falta de equilibrio porque de inmediato él te entró cuando su niño estaba ahí. Yo tengo que suponer, en mi sentido común me dice a mí, que si el niño no hubiese experimentado alguna mejoría, él no tuviese que esperar a que Nuria fuese donde ti porque él lo iba a retirar. ¿Qué tiempo permaneció el niño de León Díos ahí? León Díos llega a... El niño de él. Te voy a explicar y quiero ser muy explícita porque no quiero atacar, porque escuché lo que él habló, y lo que él habló en base a lo que fue el centro y el niño fue muy bien. Sin embargo, yo debo entender que la parte de la ola de que mi credibilidad como persona, que es lo que aquí está en tela de juicio y ahí lo que está en tela de juego, es la credibilidad de lo que yo digo ser. Entonces, él en base a esa ola y siendo también figura pública, entra en la ola de comentarios, subiéndose en la ola de lo que se está exponiendo, pero él no deja de reconocer. Sí, 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 pero lo que tú me estás diciendo a mí es que a él le importó más quedar bien con Nuria que la salud de su hijo. Lo que tú me estás diciendo a mí, o sea, en conclusión, aunque tú no lo digas así, pero a mí lo último que me interesa es caerle bien a nadie. O sea, yo soy padre y la estabilidad y bienestar de mis hijos ante todo. Lo que tú me estás diciendo es que por él quedar bien con Nuria, la salud de su hijo le importó a un bledo. Si yo estoy en su lugar y yo sé que mi hijo está bien ahí, a mí lo que plantea Nuria me vale madre. A mí lo que me importa es el bienestar de mi hijo, el bienestar de mi sangre. Y eso es lo que yo le cuestiono. No, no, no solo él. Miremoslo desde esta óptica, desde esta perspectiva. Y esto no es por quedar bien con Nuria ni conmigo. No, para nada. O mal, no bien. O sea, yo dije, pero acá, pero la niña de él entonces, pero no entiendo. Te voy a explicar lo que yo hice. Cuando él llega donde mí, llega en una situación y yo le digo, te voy a ayudar. El niño lo evalúan las psicólogas, hacen el procedimiento. Hay psicólogas allá que están acreditadas en el bendito Codoxi. Sí, la encargada de... ¿Segura? ¿Segurísimo. ¿Puedo probar eso? Lo puedo comprobar. De hecho... ¿Dónde están esas psicólogas que no salen a dar testimonio de eso? ¿Dónde están? Sus documentos están y ellas sí han salido. Aquí lo tenemos, te lo podemos buscar. Fueron depositados todos sus certificados, sus ECUATUR y todo lo demás. Te escucho. Yo estoy leyendo aquí estos documentos. No hay ningún tipo de problema. Mira, lo que acontece con León y con algunos padres es que al estar la persona en la que ellos creyeron en cuestión a nivel público, pues yo tengo que inclinarme a la rama de lo que se creyó, aunque mi hijo yo sé que recibió todo lo contrario a lo que se pintó en un programa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando él llega donde mí, cuando él llega donde mí, yo le ofrezco a él la ayuda. De hecho, le digo, para tratar tu niño, el dinero que se va es este. Esto cuesta 30 mil pesos, 40 mil pesos para yo poder sustentar la más de 10 terapias que tienen que dártele, más el programa académico. Le digo, pero estoy observando que no tienes quizás ahora mismo esa posibilidad y yo decido ayudarte. voy a subsidiar, como hice con más de 25 niños, la otra parte, yo asumiré, yo voy a asumir la otra parte económica y te le voy a dar una beca. Solo vas a pagar 10 mil pesos. Yo asumo la parte del costo terapéutico. Yo asumo la parte del costo terapéutico. Lo que quiere decir aquí es que yo no me he aprovechado de nadie, no me he lucrado, no soy una estafadora, porque ¿quién estafando que va a recibir ganancias grosas sabiendo que un programa cuesta 50, le dice a un papá, paga esto, que yo asumo la otra responsabilidad para que el niño no pierda lo que tiene que perder. Pero el centro necesita ser rentable para operar, o sea que tiene que haber un lucro. Hay un lucro porque ahí está la parte de que estaban los niños que llevaban a terapia con las terapistas, que son entradas, que son extras, y eso es una parte de la maqueta pedagógica. Pero hay una parte aquí. Este trabajo yo no lo hice para lucrarme. Esto yo no lo hice para obtener beneficios de esto. Porque cuando yo me siento y saco cálculos, digo, lo único que hicimos fue servir. Y yo lo puedo demostrar. Ok, aquí tengo un documento que va dirigido al señor Juan Mesa del Departamento de Habilitación del Ministerio de Salud Pública. Correcto. Solicitud de extensión de plazo de acuerdo de entrega, y esto tiene fecha de 7 de junio. ¿De qué es esto? Porque Salud Pública lo que ha dicho es que ustedes no tenían permiso para operar, pero tu abogado me dice a mí que Salud Pública no tiene que ver con esto. Ahí yo me perdí. Si vamos a ver este documento, es un plazo de extensión porque existía un acuerdo que se da al segundo día de la señora periodista entrar allá arbitrariamente y avasallar sin importarle los niños que estaban ahí, lo que se estaba recibiendo ahí y lo que ahí se estaba haciendo realmente, entonces yo me presento, porque a mí se me cita a Salud Pública, y yo me presento con la psicóloga encargada del lugar, con la abogada, con el personal, digo, míreme, esto es lo que nosotros somos, esto es lo que nosotros hacemos. Ahí él me dice, ustedes son, tú eres un centro de educación, sí, acabo de someter el oficio después del año que se te permite operar libremente, ya estaba la fecha abierta en Miner para someter el oficio para que nos validaran. Déjame explicarte. Aquí, él nos dice a nosotros, tráigame todo lo que tiene que ver con la parte de psicología y salud mental, para nosotros y los planos, que fue lo que a él se le llevó, le digo, me dan 15 días en cultura y en el ayuntamiento para entregarme los documentos que usted nos está pidiendo, ya tenemos los planos, el arquitecto está, porque ese inmueble se acaba de adquirir, ya tenemos los planos, el arquitecto está y se lo mostré, y se lo mostré el día después de la situación, le muestro todo, él nos da un acuerdo a plazo, en 15 días entreguenme esto y nosotros le vamos a entregar la habilitación para la parte que está mediando de terapia y de salud dentro del programa pedagógico. Pero eso fue antes o después de la visita de Nuria. Eso fue al otro día de la visita de la señora. Pero tú fuiste a raíz de la presencia de ella allá. No, yo fui a raíz de que 30 minutos después que ella sale, entran, entran los médicos de salud pública a darnos un cese, un cese de servicios terapéuticos. No entiendo. Ajá, así como, así como tú te quedas sin entender, vamos a leer el documento, entra ella primero, ataca, me acusa de tener un S4, un falso, que eso fue lo primero, y a los 30 minutos de ella salir, tengo los testigos, entran tres médicos de salud pública a preguntar, ¿usted tiene acreditación para los servicios de terapia y de consultorías de psicología que se están dando aquí? Y yo les respondo, somos un colegio y dentro del programa académico se imparten las terapias. Y la consulta son entrevistas que se hacen a raíz del programa que se le crea a cada niño que llega acá. Ok, ok, ok. Tú lo que me estás diciendo a mí es que quien tiene que regularte a ti es el Ministerio de Educación, no salud pública. Exactamente, ¿por qué médico yo no soy? ¿Has tenido o se ha comunicado contigo el Ministerio, porque esto es otra bomba entonces, ¿se ha comunicado contigo el Ministerio de Educación? Para nada. Para nada. En lo absoluto. Yo tengo las... O sea, que quien encendió la vela en este entierro no era el sepulturero calificado. No, porque si yo tengo la evidencia de que la técnico de colegios privados del distrito 1503 nos fue a visitar... Seguí viendo aquí. Esto es cuyo, continúa. Nos fue a visitar, valida el centro y dice, veo el avance de los niños y es la misma persona que escribió y dice, guau, estoy sorprendida con lo que se ha hecho acá. Y yo le digo, ya habíamos entrado a la primera fase, depositamos el oficio. Primera fase, depositamos el oficio. Segunda fase, ya ella no había ido a supervisar. Tercera fase, venía la segunda visita para entregarle PEC, POA, plantamiento urbano, permiso de lugar para tener el colegio ahí. Y ya estaba la parte de entrar a que se validara el programa en la parte de educación especial. Ok, ahora bien, el centro actualmente que está cerrado. ¿Qué es lo que te han dicho tus abogados que opera? O sea, ¿qué es lo que debería ocurrir ahora? Porque sé que tu abogado está diciendo que el cierre fue arbitrario y que no se corresponde con las leyes precisamente porque al ser un centro pedagógico, Salud Pública no tiene facultad legal para cerrarlo. Salud Pública cierra a raíz del escándalo donde ella me acredita, ahí tú tienes dos recibos, uno que ella muestra alterado con un supuesto secuator mío, con una persona que supuestamente tiene mi mismo nombre, persona que no aparece, persona que yo no sé quién es. Número uno, que ella dice claro que esta persona es mi familia y que yo usurpé la identidad de esta persona. Sin embargo, ahí está el documento donde expedidamente sellan los psicólogos encargados de centro con suces ecuator los documentos de allá. Lo que quiere decir que aquí se falsificaron documentos, que aquí se alteraron documentos, que aquí alteraron información, porque sale el nombre de Cochniclan con el sello de Cochlan. Cochniclan es donde tú estabas antes. No, Cochniclan es donde yo estaba anterior. Sí, eso es lo que te acabo de decir. Tú estabas ahí, tú saliste de ahí y fundaste tu centro. Yo salgo de ahí y los padres, al ver el abuso que se comete conmigo en dicho lugar, donde yo lo creo, lo diseño y lo gano el emblema en Onapi, dicen, si usted se va debajo de un puente, ahí vamos nosotros con el equipo que usted vaya. Y yo me veo obligada, un papá con un niño en la cabeza, que no se lo reciben en ningún lugar, abro el centro Cochniclan. Dime una cosa, la dueña de Cochniclan, dame el pedigree de ella. Ella es doctora. Es médico. Ella es médico. Ok. Ella debe saber de dónde viene ese cuatum que se me adjudica a mí. Ok, tiene, tú intuyes o hueles sinuria, tiene algún conocimiento de ese tema entre ustedes dos. Los documentos que ella muestra. O sea, ese tema entre la doctora en cuestión, la dueña de Cochniclan y tú. Sí, claro, porque se me acusa de De Falco. En el segundo video, ella me acusa de De Falco y dice que yo le robé 800 mil pesos, pero yo tengo las pruebas, fue asiente, donde todo el dinero de Cochniclan a mi cuenta no iba. Se le pagaba a ella. Donde ella manda que me hagan un depósito y lo publica en un grupo de papá. Días antes de echarme como un perro, porque tengo que decirlo como fue, sangrando con una cesárea abierta y un niño en brazo. Ya tú no eres mi socia. Esto fue de boca y tú te me vas de aquí. Y ahora yo voy a traer un neurólogo, un fulanito, a que encima de lo que tú creaste, trabaje. Cuando ven que no pueden plagiar la idea ni la metodología, porque ahí andan los informes por los mismos padres diciendo, me evaluaron dos niños en un mismo informe, sin detalle, un informe plagiado. Un informe que lo hace a un neurólogo profesional que no detalla ni siquiera las mediciones por las cuales llegan a declarar a este niño o a estos niños con autismo. En tu metodología hay una fase en la cual tú mediques a los infantes. Para nada. Y ahí también están las pruebas. La podemos buscar en el Ford. Nunca he medicado. Todo lo mío es didáctico. Es pararme aquí, observar. Cuando el papá llega con el niño, que lo recibe un psicólogo, lo toma al niño y lo lleva a hacerle las mediciones de observación. Luego de esto, entonces el psicólogo me da una base de datos por mediciones. Cuando el psicólogo pasa a su base de datos, entonces hacemos una base de cálculo científico. Donde yo digo, hay tanto por ciento detenido en este cerebro. Por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Porque es un modelo, es un método. Entonces, de ahí partimos. ¿Y qué hacemos cuando partimos desde ahí? Se le entrega al papá una medición y se le dice, en tanto tiempo, el niño va a responder. Pero el papá también suministra datos del niño. Una última pregunta ya, en dos fases. Se mostró un documento, ya sea diplomado, lo que sea, que tenía una falda ortográfica, punto uno. Y punto dos, Nuria llamó, supuestamente, a una universidad, me parece que la de Miami, en donde se dice que tú dices haber cruzado por ahí. Dime de la falta ortográfica en el documento, si puedes explicar eso, y la llamada que se hace en donde se pregunta y tu nombre brilla por su ausencia. Muy bien. Algo muy importante es que estos documentos se me envían por email. Especialmente yo, en mi condición, lo tengo acá colgado y las faltas ortográficas que ella ve, Lo que ella muestra. No la ve quien traduce el documento, que es un traductor jurídico. Ni la valida. Entonces, aquí hay una contradicción importante. Quien traduce el documento, que es un traductor judicial, que traduce los diplomados, porque no son títulos que ella muestra como título en medicina. Quien traduce el documento no le encuentra falta. ¿Qué me quieres decir con eso? Vamos a ver. Si tú eres inteligente e instructivo. No, no, yo quiero que tú me digas, de cara a la audiencia, ¿qué tú me quieres decir con eso? Que todo lo que se muestra ahí se alteró. Eso era lo que yo quería que tú dijeras explícitamente tú. Que todo lo que se muestra ahí se alteró. Que hay una alteración de la verdad. Que hay una alteración en lo que se muestra con documentos que dicen una cosa que no lo son. Igualmente, como se ha tergiversado la parte de decir, la Mesid dice que Elizabeth no tiene títulos. Pero la Mesid no puede decir, Elizabeth no tiene títulos. Y tampoco fue lo que la Mesid dijo. Yo leí que dice muy claro, no tiene título en psicología. Porque aquí lo que se debate es cómo es científica y cómo llega la parte de la neurociencia si no es psicóloga. Ahora, yo manejo filosofía, yo manejo comprensión psicológica, yo manejo cálculos y datos y yo tengo la licenciatura y tengo la... Dime la llamada que se me ocurrió otra pregunta. Dime la llamada. La llamada. Ellos llamaron a la universidad. La supuesta llamada. Vamos a averiguar o averiguar no. Vamos a validar cómo se manejan los Estados Unidos de América. Tú no puedes pedir por una investigación que no es fiscal. Porque todo esto es un periodista que no tiene aval fiscal para llamar a Estados Unidos por un supuesto fraude. Entonces, la universidad le dice... En la llamada, tú escuchas, more than the PhD. Porque yo estoy sometiendo una metodología. Pero la universidad no le da datos a ella. Para eso habría que ir con un fiscal expidiendo de que yo hice fraude que no he cometido. Entonces, ¿de dónde ella puede decir yo tengo por certificación? Eso no es así. Y menos ninguna universidad puede emitir si la persona no está ahí a otra persona una información de tal índole. A menos si no hay una información fiscal. Habría que ver las leyes de transparencia de la Florida. Habría que ver. Sí, claro que sí. Háblame ya en la parte final que vi un video ahí, honestamente, no lo entendí. El tema aquel de... Y ya esto es fuera de ese tema. Lo del gobierno adánico. Háblame de eso. Explícame eso. Lo del sistema adámico. Sí, eso mismo. Háblame de eso. Ahí lo tomo... Ahí me valido con una postura de seriedad. El sistema adámico, yo lo explico... ¿Es adánico o adámico? Adámico. Adánico o adámico. Adámico. ¿Qué tiene que ver con Adán? Tiene que ver con Adán. Tiene que ver con las perspectivas del Edén desde la óptica psicológica de la Biblia. Y yo planteo en la parte teórica debemos ver a Adán desde su falla como un sistema caído. Porque Adán es un sistema. Nosotros somos un sistema. Y yo planteo la condición de sistema contra sistema. Adán es el primero en el fallo de experimento. En el sistema del Edén. Cristo es el segundo Adán. Dice que el verbo se hace carne. Él se convierte en su propio experimento. Él se convierte en lo que él mismo creó. Para entonces dar por certeza que lo que él creó no era fallido. Y en esta parte yo trazo a nivel filosófico claramente ver la Biblia desde otra perspectiva en el tema educacional número uno y en el tema de óptica filosófica. Que es una parte que muchos de los creyentes no han tenido porque por muchos años nosotros hemos omitido lo que son las valías intelectuales dentro de lo que es un análisis. Y eso es lo que ha pasado en torno también a mi propia persona. Bueno, te voy a invitar más adelante para que hablemos fuera de esto con lujos de detalle de todo eso que acabas de plantear porque ya escuchándote puedo intuir que si te hago una segunda pregunta nos vamos a extender mucho más. A ustedes gracias por llegar hasta la parte final de este capítulo de Impolíticamente Correcto. Ella también estará en la Quinta Pata. Y caramba, en la cajita de comentarios déjenos usted su conclusión sobre lo que ha dicho Nuria y lo que acaba de plantear acá Elizabeth Silverio, la neurocientífica. Neurocientífica. Bueno, ok. Gracias a ustedes. Continuamos. ¡Gracias!